wow que oh my god disque cristian y muy santita wow 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 hola mi gente bonita mi nombre es león de Villanueva y bienvenidos a un nuevo video el dia de hoy estoy muy pero muy contento porque por primera vez en este canal vamos a hacer una reacción, video reacción y es al Roll Yourself Challenge 2.0 de Kika Nieto que se lo tituló como Renace tiene aproximadamente 40 minutos de haberlo subido, aquí ya me sale a mi como que ya lo vi porque yo lo empecé a ver como cuando estaba en premiera entonces vamos a verlo, vamos a reaccionar la razón porque voy a reaccionar al primer Roll Yourself Challenge y es de Kika Nieto es pues porque ella es cristiana y porque me gusta que siempre en sus cosas se implementa Dios y todo eso así que si tú eres primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas y puedas formar parte de esta pequeña pero bonita familia que estamos construyendo día con día y sin hablar más vamos a empezar con este video wow oh my god era una chica muy tranquila me emociona me emociona era una chica muy tranquila wow fingía wow se convirtió en una bandida y le hace así wow Oh my god Esto está bueno Nunca la había visto como con esa actitud Que es muy 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 ella pues Me encanta, me encanta Las tomas que hicieron en este video Wow, que tomas Alguna vez vamos a hacer una canción nosotros Y vamos a hacer unas tomas así también O mejor Oh my gosh Disque cristiana Disque cristiana Oh my gosh Esperen, lo voy retraso un poquito Oh Y malcriada Oh my gosh Disque cristiana Y muy santita Y no te aguantas Y muy santita Y muy santita Oh my gosh Oh my gosh Lo que viene ahorita dice Mosquita muerte y bien Mandona Oh my gosh Te dejaron No sé a qué viene de eso Oh my gosh Pero Pero Te tolero Wow, 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 wow Oh my gosh Es esto me encanta Ven Tú muestra Tú muestra la otra mejilla Que soy yo quien te defiende Esto me encanta Que ella siempre resalta lo de Dios Wow, eso me encanta Ya que soy yo quien te defiende Y secaré tus lágrimas Renovaré tu fuerza Secaré tus lágrimas Renovaré tu fuerza Lo que viene dice Quiero que te levantes Pero ahora con firmeza Wow Y que lo hagas Oh my gosh Aunque el mundo trae problemas El mundo he vencido yo O sea que si él venció Nosotros también podemos vencer Porque es Él quien nos sostiene Oh my gosh Esto está bueno Las tomo Oh my gosh Donde todo Lo que viene ahorita Es de donde todos vieron mi final Donde todos vieron mi final Es donde mi historia comienza Oh my gosh Que toma ustedes Me están llamando Pero tenemos que continuar con el video Se cree el rey Minas de YouTube Lo que toca la ser Tendencia Todas sus vidas Por aquí De un drama ya la fin Polémicas Wow Me quedo con la boca abierta La verdad Almiro mucho a Kika Kika Nieto Es de los youtubers Que están en lo más alto Y son los que yo Como O sea sube un video Y yo voy a verlo Porque O sea Ella transmite eso Y Wow Me sorprende mucho Y la felicito también Por ese Por ese rose Y porque Lo primero es Dios Y ella sabe que Por Dios Ella es lo que es Y wow No me queda nada más que decir Pues felicidades Kika Por Por todo esto Y la verdad que Está buenísimo Quiero editarlo hoy Para subirlo hoy mismo Ojalá que pueda lograrlo Y editarlo el día de hoy Para subirlo Así que Muchas muchas gracias Por haber venido a este video Y si tú eres de las personas Que vienes por primera vez A este canal Te invito a que te suscribas Aquí abajito donde dice Suscribirse Y actives las campanitas De notificaciones Para que YouTube Te notifique a ti Cuando yo suba Un nuevo video Así que Mil mil gracias Por haber venido a este canal Por haber visto este video No olvides suscribirte Bendiciones Y nos vemos en el próximo video Bye